El Departamento de la Paz 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 falleció, me llamó su mamá indicando que falleció, después de cuantas horas de haber llegado al hospital después de que había fallecido yo me enteré a las 10 posteriormente yo me percatí yo llegué a Conani a las 11 y media, 12 donde ahí le vi a mi hija botada, la doctora no tenía ningún informe donde me podía decir, es lo que ha ocurrido posteriormente un policía llegó indicando que no sabía el caso después de eso estuve consternado, no sabía qué hacer en el asistente tuve que decirle a sus policías hagamos algo vayamos, yo les voy a llevar mi movilidad, entonces yo les llevé mi movilidad después de lo que lo he visto, porque no aparecía el chico y pregunté dónde estaba la movilidad para ver tampoco sabían dónde estaba la movilidad y nos fuimos al lugar del hecho buscando por el camino viendo a cuál lado podía haberse podía haber fallecido o había el accidente llegamos al hecho llegamos al hecho con los policías pero no tenían por lo menos un registro donde podían registrar detalladamente qué es lo que pasó en el lugar solamente observaba y observaba y nada más mis sobrinos dos sobrinos que tuve con los que fui y yo tuvimos que recoger los gestos del vehículo las pruebas que posiblemente nos iban a servir y gracias a Dios tenemos las pruebas del vehículo que recogimos desde ese lugar señor mamá usted realmente yo volví señor mamá ni permítame por favor una consulta para que continuemos la tenemos también a la abogada por si acaso cuando usted dice a las 10 de la mañana me llamó la mamá la mamá de la pareja de su hija a esa mamá se refiere sí, sí a la mamá a la mamá de la pareja ¿cómo ellas se estaban enteradas de que mi hija estaba ahí? ¿cómo sabían? este es un detalle importantísimo es decir si la familia del enamorado ya convivía con la pareja ¿no? con su enamorado ella llamó y dio la aleta a los papás para que ellos puedan trasladarse a este lugar hacia el hospital ¿qué se sabe ahora del joven? por favor señora Gilma o José Luis porque ustedes sospechan que es un feminicidio después de que se ha realizado la autopsia se ha podido determinar que Araceli ha tenido como 5 lesiones en el cráneo ha sido difícil para ella sobrevivir a estas heridas ¿qué se sabe del supuesto accidente de tránsito que ha tenido? ¿a qué altura? ¿en qué vehículo? ¿cómo se está investigando aquello? no se sabe nada no se tiene ningún informe no existe la movilidad no existe el chofer no existe el novio de mi hija no hay nada de donde se pueda empezar a hacer la investigación o sea no hay nada no hay nada lo único que hay es el cuerpo de mi hija permítame por favor voy a conversar con la doctora Verónica Quiroga que es justamente la abogada que está atendiendo el caso de Araceli de la familia de Araceli estamos por contacto telefónico abogada a ver bajo qué qué argumentos usted va a defender este caso muchas gracias por la apertura y un saludo a todos los televidentes nosotros estamos siguiendo una teoría del caso y por las características que muestra el cuerpo nosotros consideramos que ha sido un posible hecho de feminicidio es cierto y evidente que vamos a entrar a una etapa investigativa y es ahí donde vamos a conocer la verdad de los hechos sin embargo es necesario poner en hincapié de que efectivamente alarma cómo han estado actuando las autoridades desde los miembros de la policía la médico forense y el fiscal que corresponde a Chica Chica realmente nosotros insistimos en la participación en la autopsia y antes de que se haga la abertura del tórax yo había solicitado que por favor la médico forense identifique que hay un golpe contuso presumiblemente de un atropellamiento para poder para poder desvistar aquel aspecto y ella inicialmente había señalado que no había ningún golpe contuso y que las causas de la muerte eran efectivamente todas las lesiones que se habían encontrado en la cabeza sin embargo en forma posterior y en finalizar y luego de que tienen unas reuniones entre el fiscal coordinador el fiscal de materia y la médico forense señalaban señalaban que posiblemente habría tenido un golpe en las rodillas cuando en realidad el golpe en las rodillas que ella tiene solamente refleja un arrastre del cuerpo de ella porque la destineta está totalmente flaqueada es decir no es un golpe cuando hay un golpe de vehículo no rompe pues la ropa entonces ella ha sido arrastrada hay muchas características que nos hacen entrever que efectivamente posiblemente haya sido lesionada porque también tiene dos hematomas a la altura de los brazos lo que quiere es decir que la han agarrado entre dos personas o bien la han sacudido nosotros estamos insistiendo con el ministerio público y nos alarma esta tarde se han trasladado la familia de la víctima hasta Ticatica llevando el apersonamiento y la solicitud de la habitación al sistema de plataforma JL y hasta las 7 y 20 de la noche yo estaba insistiendo para que me puedan habilitar al sistema desgraciadamente eso es el actuar del ministerio público doctora Quiroga si nos permite por favor quisiéramos conocer un poco más acerca de este punto que usted mencionaba evidentemente hay muchas irregularidades como decía en cuanto a las heridas que presentaba Araceli después de haber realizado esta autopsia ¿qué recursos legales están asumiendo ahora para poder aprender a la expareja o a este sospechoso de qué manera se está investigando ¿cuándo lo van a hacer? Doctora Quiroga ¿nos escucha? Sí, sí ahora sí le escucho Doctora Quiroga le decía por favor ¿de qué recursos legales ustedes están utilizando para poder lograr la aprehensión del principal sospechoso? Nosotros hemos solicitado y esto debería haberlo hecho de oficio ya debería haberse solicitado para que preste su declaración ya debería hacerse todos los requerimientos correspondientes para llegar al vehículo a los propietarios y quiénes en realidad estaban esa noche con ellos porque según tengo entendido y por el informe de la familia ellos no tenían vehículo por lo tanto el vehículo siniestrado le corresponde a algún miembro de la familia entonces esos requerimientos no han salido hasta el momento yo esta mañana he solicitado al fiscal que por favor emita todos los requerimientos sin embargo no lo ha hecho nos alarma porque es un caso de feminicidio que debería conducirse bajo esa óptica a fin de que se pueda precautelar todas las pruebas porque a medida que va pasando el tiempo se pierden todos los datos claro le agradezco mucho doctora por haber conversado con nosotros vamos a seguir justamente este caso y permítame por favor conversar con don José Luis Mamani bien la denuncia ya está hecha para que lo busquen lo encuentren a este hombre a la que era pareja de su hija que de una vez pueda responder y que diga que fue lo que pasó ¿verdad? señor Mamani perdón la última parte no la escucho por favor la denuncia ya ha sido puesta por parte de ustedes ¿verdad? para que además busquen a este hombre y pueda contar que fue lo que ha pasado sí 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 estamos de acuerdo que saco de una vez la búsqueda porque nosotros estamos bien contornados con lo que ha pasado no podemos no podemos dejar estar tranquilos acá estamos totalmente decepcionados muy bien gracias por haber estado con nosotros don José Luis y también a la señora Gilma lo que ha pasado en el caso de Araceli nos llama mucho la atención porque la policía insiste y una y otra vez que se tiene que convertir en la primera parte para observar para vigilar para investigar este tipo de casos que puede ser un feminicidio como la abogada está sosteniendo pero también hay que ver realmente qué fue lo que ha pasado pero dar el trato que ellos dieron a la familia de Araceli desde el médico forense y todos los demás realmente nos pone nos llama muchísimo la atención y nos hace desconfiar del accionar de ellos gracias por favor a los papás de Araceli nuestras sentidas condolencias ¡Felicidades! 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 Gracias.